¡Sí! ¿Ya te encuentras mejor? Oh, no, he hablado demasiado pronto. Pero, ¿qué hacemos aquí? Gabriel nunca me lo permitiría, pero voy a crear un sentimonstruo muy poderoso. El más poderoso que haya existido. ¡No, no hagas eso! ¡Deberías estar descansando! Gabriel está desesperado por los prodigios y quiero ser quien se los dé. ¡Ja, ja, ja! ¡Es tan romántico! ¿Gusu? ¡Despliega mis plumas! Mi bonita Mok, haz que mi creación cobre vida. Lady Vah, soy Mayura. Eres la compañera de Cat Noir y tienes un objetivo. Hacerme con su prodigio. Estoy lista, Mayura. Asegúrate de que los ángulos estén bien. Así. Luego doblas el hojaldre. Primero hacia ti. Unos dos tercios de la forma. ¿Puedo responder? No hemos terminado con la masa de hojaldre. Soy Marinette. Deja tu mensaje. ¡Dip! Vale, te voy contando los resultados de mi investigación. No hay huellas. No hay pruebas. Quien lo haya hecho es muy meticuloso. Lo siento. Seguimos en contacto. Nadia Chamak, en directo desde el Arco del Triunfo, donde Lady Vah lucha contra un nuevo supervillano. Me llamo Mayura y estoy a punto de destruir a Lady Vah. No me lo digas tú, Lady. Necesito una ayudita. Somos un equipo, Plath. Ayudaremos a Marinette. Pero primero, Plath, garra fuera. ¡Cat Noir al rescate, mi Lady! Finge dolor. ¡Mi Lady! ¡No! Lady Vah está luchando contra un pavo real villano encima del Arco del Triunfo. ¿No está Cat Noir con ella? ¿Qué es eso de Lady Vah y Mayura? ¡Será otra trampa del Epidóptero! Tengo que llegar o engañará a Cat Noir. ¡Soy tan torpe! ¿Puedo ir a cambiarme de ropa? No hace falta, cariño. Un buen pastelero nunca teme ensuciarse. Podrás cambiarte cuando termines de decorar estos muñecos de jengibre. ¿Estás bien? ¡Olvídate de mí! ¡Vea por Mayura! ¡Ah! 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 Cat Noir, no me encuentro muy bien. Algo va mal. Somos casi invulnerables. No sospecha nada. Coge su prodigio y su anillo antes de que aparezca la verdadera. Cat Noir, no me abandones. ¿Qué ocurre? Siempre he estado ocultando mis sentimientos hacia ti. Pero no puedo hacerlo más. Pero dijiste estar enamorada de otro. Se... se acabó. Pero después de todo me di cuenta de que siempre estabas a mi lado a pesar de mis rechazos. Tus sentimientos no han cambiado y los míos no paran de crecer cada día. No puedo seguir fingiendo más. ¡Ahora! 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 ¡Ahora!